Este discurso que usa el presidente López Obrador para echarle la culpa al pasado de todo lo que ocurre ahora ya se está desgastando, lo está usando de más el presidente. Sin duda que hay atavismos que venimos arrastrando y que deben de olvidarse, deben de eliminarse, deben de abandonarse, pero también hay que asumir la responsabilidad de las consecuencias del hoy. Porque ya son dos años de gobierno, ya no es algo que ocurrió la semana pasada, ya son dos años. Y en estos dos años ha crecido la violencia en México. No hay un solo Estado de la República en donde la violencia no se haya multiplicado. Pero el presidente insiste en que la violencia que se padece en el país contra mujeres y contra hombres es el fruto podrido de un modelo económico materialista e inhumano. El periodo neoliberal y además habla de otras cuestiones que, aunque pueda tener razón, no son muy propias de un jefe de Estado. Pero bueno, es el estilo del presidente López Obrador. El neoliberalismo es culpable ahora de la violencia que se vive en el país. Toda la violencia que se padece en el país contra mujeres y hombres es el fruto podrido de un modelo económico, materialista, inhumano, que se impuso durante todo el periodo neoliberal. Hay una profunda descomposición social en el país. Porque en 36 años lo que predominó fue lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el elevar a rango supremo el dinero. El neoliberalismo es un granito de la violencia que se padece en el país contra mujeres y mujeres.